Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Pero lo que antes lo hiciste, lo mejor no se te va a dar bien. ¿Puedes decirte algo sobre esa gran decisión? ¿Tiene que ver con tu trabajo? No. Tiene que ver con la verdad. Había una pendiente, en la cual nos deslizábamos, abrazados, rodábamos, sin pensar en las piedras, ni en los peligros. Era una de las pocas diversiones que teníamos. Veníamos, veníamos de la muerte, de la guerra. Y ya había comenzado ese silencio extraño que empieza con la ausencia de las bombas y los gritos de dolor. Nuestros corazones estaban tan solos y éramos tan jóvenes. Por eso, por eso gozábamos, viviendo al aire libre, sin tenerle miedo a la muerte, que nos había condicionado la felicidad. Sí, Chilea. Las mujeres de negro, que nunca, nunca terminaban de enterrar a sus muertos. Todo era como un gran duelo, que se iluminaba y se oscurecía según aparecía el amor. Nosotros, amábamos el amor. Porque el amor era la fuga. El amor era la contracara del infierno. Y tú, Isabel, mía, fuiste el fruto de ese espejismo. Tú eres el fruto de un adolescente que huía del dolor y de las grandes ausencias por el único camino que esa inmensa tumba parecía proponerle. La guerra había terminado hacía ya un tiempo. Pero el dolor nos había dejado una marca como una mancha. Y tú, heredaste las manchas de mi dolor. Las manchas de mis errores inocentes. Las manchas de esta historia, de este amor absurdo. Esas manchas, esas manchas son los golpes que tu padre y yo nos dábamos sin sentir cuando rodábamos abrazados por la pendiente. Ah, Isabel, Isabel, festejábamos la vida y no sabíamos que engendrábamos la malinconía y la tristeza. ¿Cómo era ese hombre? Como un sueño. Solo era el contacto, la percepción. Solo era frente a mí y desde mí. Los sueños, como todos los sueños, son mentiras. No. Era una parte del destino. Después... Después desapareció. Por la playa. Mar adentro. Pero dejó en mí su sangre y mi corazón empezó a moldear este amor. Este amor. Este amor loco que te doy en cada palabra y en cada pelea y en cada pelea que tengo solo para salvar tu felicidad. Ría mía. Felicidad. Creo que no has tenido suerte en mi felicidad. ¡Felicidad! 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 Liza, por favor, que nadie nos moleste. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tomando tantas precauciones? Es importante, es grave. ¿Qué es lo que me vas a decir? Sí, es grave. Es grave, sí. Y que ya yo sea en parte responsable de un secreto que... que me pesa y que me acosa. De eso quiero hablar contigo. Señorita, ¿sí? ¿Puedo ir a hablar un momentito con el doctor Villa? Me temo que va a ser imposible. El doctor Villa está en una reunión muy importante y pidió que no lo molesten. Cuando eso pasa es porque se trata de algo muy serio. Bueno, pero de todas maneras ya se enterará porque la reunión muy importante es con el señor Salinas. Permiso. Está bien. Todo lo que me dijiste lo sabíamos. Cómo conocí a Isabel, cómo me enamoré de ella. Pero ahora quiero lo grave, lo importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué pasa? ¿Es algo relacionado con Isabel? Se trata de algo que tiene que ver con Isabel y contigo. Algo que no es nuevo. Algo en lo que lamentablemente tuve que ver. Dime, ¿qué? Hemos estado engañándote, Fernando. ¿Cómo? Hemos estado ocultándote la verdad. Una verdad que es mucho más grave de lo que puedas imaginar. Algo que no debía ser. Algo que debí decirte desde un principio. Pero ahora sabrás la verdad. Toda la verdad. ¿Qué verdad? Ahora lo necesito saber. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Isabel... ¿Qué? Dime, ¿cuál es la verdad? Ahora sabrás toda la verdad. Doctor. Señora, le ruego, por favor, que se retire inmediatamente de aquí. Bernarda, por el amor de Dios. Isabel la necesita. Por favor, estoy dialogando con el doctor. Necesito saber cosas. Por favor, vaya con Isabel. Bernarda. Está bien. No es necesario que te diga lo narcisista que es Isabel porque tú lo sabes. para que te des cuenta de lo mucho que le hace sufrir esta enfermedad. ¿Qué es lo que tiene? No voy a darte nombres técnicos porque no entenderías. Voy a hacer lo más sencillo y simple posible. Isabel sufre un deterioro físico, un envejecimiento precoz. Esa enfermedad no tiene cura. Posiblemente el tratamiento del doctor Collazo logre frenar ese progreso en su enfermedad. Pero jamás volverá a ser lo que era. Pero, ¿y su mente? ¿Esa enfermedad puede llegar a afectar su psiquis? No, no, hasta ahora no. No, no ha sufrido daños físicos. Pero todo lo que le está pasando, la ha hecho mucho más irritable. Y la verdad, ¿esta enfermedad es terminal? No. Sus órganos vitales no están dañados. Y tampoco sufre dolores. Pero, conociéndola como la conocemos. Ella está sufriendo. Mucho. Y esa enfermedad va destruyéndola día a día. Bueno, la verdad es que les hemos pedido de reunirnos aquí porque ya nos vamos. Y las despedidas son tristes, así que no quiero hablar mucho. Solamente quiero decirles que la hemos pasado muy bien y que han sido muy buenos compañeros de pensión. Bueno, pero... Y lo vamos a extrañar. Ya se van, ya se van. Bueno, ya, ya no. Tenemos que hacer unos regalos, comprar algunas cosas y... Y las saludamos ahora porque después por ahí no nos regalamos. Bueno, Betty. Manolo. Chao. Si van a Buenos Aires, van a mi casa. Prometida, prometida. No sabe lo que yo daría por ir a Buenos Aires. Pero bueno, ya te va a llegar el momento. La lea. Cuando termine los trámites de la jubilación y vuelva llena de dinero. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Otro beso, otro beso! Bueno, chao. ¡Ay, adiós, querida! ¡Betty! ¡Feliz viaje! ¡Salud a sus hijos! Gracias. ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Está todo listo? No, me falta acomodar una valija. Ya vengo. Gracias. Escribida. Pásate. Gracias. Adiós. Adiós. Suerte. Suerte. ¿Qué momento? ¿Llegó? Sí, sí. Quiero pedirle algo, Amelia. Sí, claro. Si llega a venir alguien a preguntar por nosotros, no le diga que nos fuimos a Buenos Aires. Absolutamente a nadie. Descuida, Rudy. Nadie lo sabrá. Gracias. ¿Qué pasa a usted? La cosa que dice, ¿no? Isabel, ¿no quisieras acostarte? No. Estoy bien. No, Isabel. Te va a hacer mal. Puedes estar muy cansada. Por favor. No me traten como si fuera una moribunda, porque no es así. Por Dios, Isabel, no lo dije por eso. Lo digo por el viaje. No, de ti tienes razón, Teresa. Yo, por ejemplo, viajo y duermo tres días seguidos después. Todos quieren que me vaya a la cama. Sin embargo, yo quiero dar una fiesta. ¿Sí? ¿Una fiesta? No, pero es genial. Pero, pero claro, una fiesta. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo también. Una super fiesta. Una fiesta. Una fiesta en esta casa. Alegría un poco de gente. Yo creo que es un disparate, pero... Si ustedes la quieren programar... Yo tengo que ir a mi despacho, así que voy a preparar mis cosas. No sé qué le pasa a Fernando. Antes le gustaban las fiestas. No te impacientes, que en unos días se le va a pasar y creemos la gran fiesta. ¿Y? ¿Cómo anda eso? Ay, ¿por qué no me ayudas, Rosario? No puedo cerrar la valija, me duele todavía la mano. Le ayudo. Rosario, no me tengas rencor. Rencor no. Envidia. Por Rudy. Por Rudy, porque regresas a Buenos Aires. Porque me ganaste. ¿Te gané? A ver, ¿qué fue lo que te gané? Que Rudy se vaya contigo. No. No me digas que no lo amas, porque eso ya lo sé. Y eso es lo que más envidio de ti. Que aunque no lo ames, y Rudy lo sepa... Igual... Igual él te sigue hasta el fin del mundo. ¿Qué tiene Isabel? Isabel tiene una enfermedad muy grave, Tere. ¿Qué? ¿Cáncer? No. No es cáncer. Tampoco es una enfermedad mortal, pero... Lo que ella necesita ahora es un apoyo anímico y... Yo no estoy en condiciones de dárselo. ¿Por qué? Creo que hoy no es un buen momento para hablar de eso, Tere. Iglesia por todo. Por favor. Te quiero mucho, ¿eh? Lo sé. Villa estuvo hablando un largo rato con Fernando. Yo quise quedarme, pero me hicieron salir. ¿Y entonces? No sé, yo me fui. No te dijo nada. No. Pero Villa no dirá ni una sola palabra. Porque no le conviene. Yo no estaría tan segura, Isabel. Adelante. Llevo la hora de tu medicina. Permiso, señora. Voy a guardarle la ropa que le paché. Bernarda. Saca todos esos medicamentos de mi vista. No quiero que esta habitación parezca una farmacia. Ay, su mamá decía exactamente lo mismo. ¿Quién? Su mamá. Madame Guerrero. Cuando se enfermó. Ay, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El mismo día que usted regresó del colegio, de los Estados Unidos, me pidió que escondiera todos los remedios. No quiero que Isabel los vea, me dijo. Ay, Dios. Es la voz de la sangre. Deja de cantar porque te estoy hablando. Te lo recuerdo por última vez. Seguimos viviendo en esta casa porque mi hermano me lo pidió y además porque Isabel no está bien. Pero si yo... A ver, un momentito. ¿Qué es lo que tiene Isabel? No sé, una enfermedad. No, no, quiero pensar. Además no sé, me parece que están peleados entre ellos. Hay algo que pasa en Europa que no nos quieren decir. No sé, algo raro. ¿Qué es algo raro? Bueno, a ti no te importa. No cambies de tema. No, te lo digo en serio. No te rías, ¿eh? Si yo te pesco otra vez en algo con esa mucamita, escucha lo que te digo. Se acabó el viaje a Europa, se acabó Buenbendor y se acabó el club de tenis. Seré ciego, sordo y cura. Qué gracia, me haces lo que haces. Se van a acabar todos los chistes cuando regreses a la pensión de donde te saqué. Vamos, ¿qué haces ahí? Ya voy, cariño. Rosario. Por favor, Uy. Todo lo que había que decirse ya se dijo. Yo lo único que quiero es que no me guardes rencor. Es mejor que te vayas. El taxi ya está esperando, está todo cargado. Gracias, Carlos. Se me voy. Adiós. 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 Y Dios te da un amor grande, así no lo debes chupar, un amor grande, así solo una volta e lo sai, la tua vita vedrai, quello che adesso tu puoi vedere dagli occhi miei. Se ti o ti da un vestido gigante, perdona más, se han pensado un poco a cambiarme, amor amarte. Proxima. Sí, Fernando Salinas de Buenos Aires, necesito hablar con Manuela. No, señor, no. Manuela ya no se hospeda aquí. ¿Dónde está? No sé, señor. ¿Y Rudy? Se fueron los dos. Iban a recorrer un poco el país y creo que después se dirigían a Francia, pero no estoy muy segura. ¿No dejaron ninguna dirección, nada? No, no, señor, no dejaron absolutamente nada. ¿Están nomando? No, eh... comuníqueme con Emilio en Roma, urgente, necesito hablar con él, gracias. ¿Qué crees? De ese día me siento como un cerdo con mi viejo. Lo entiendo. Yo me sentiría de la misma manera. Antes tus líos siempre me causaron gracia. Pero esto de negar a tu viejo me parece terrible. Bueno, Héctor, ¿somos amigos o no? Sí, justamente porque lo somos te lo digo. Bueno, está bien, está bien. Yo te lo agradezco, pero en este momento no necesito de reproches, ¿eh? Si no, necesito una ayuda. Bastantes problemas tengo como para estar... Ah, hablando de problemas. ¿Qué? Hola, Gustavo. ¿Podemos hablar un momento? Entonces vamos a lo de Susana y ahí nos fijamos. Ella tiene una variedad de... Hola, buenos días. Hola, mi amor, buen día. Te sirvo un café. ¿Qué hace tiempo? Por favor. Hola. ¿Qué hacen? Haciendo planes de compras. ¿Compras de qué? De roja. Mercedes. He llegado a la conclusión que te vistes como una vieja. Adelaida, no te olvides que vivo en el campo. ¿A quién le voy a presumir allá? No sé, no sé. Pero piensa cuando regrese Manuela de Europa y se encuentre a su madre rejuvenecida, ¿eh? Seguro que le va a encantar. Ay, qué... Sí. ¿Cómo se soñé con ella? No, no fue un buen sueño. ¿Por? No sé, no me acuerdo mucho qué era, pero... Solo sé que estaba triste. Que se sentía muy angustiada. Seguro fue el cordero que comimos anoche. A mí también me cayó medio pesado, ¿eh? Sí, el cordero. Sí, el rebueno. Tú me mentiste y yo también. Sí, lo sé. Jamás estuviste desembarazada. No. Pero al principio, cuando te lo conté, creí que lo estaba. Pero sin haberte hecho un análisis ni nada así. Bueno, Gustavo tenía un atraso de diez días. Y a mí nunca me había pasado eso. Después me vino y... Y bueno. Decidí seguir con el cuento porque me dio mucha bronca enterarme que eras más pobre que yo. Entonces pensé, este me macañó, bueno, yo también lo voy a hacer. Y por eso mandaste a esas dos bestias de tus hermanos para que me rompieran el alma. No, tonto. Yo no tengo hermanos. Fue una broma. Una broma. ¿Y esos dos roperos? Unos amigos. Unos amigos. Bueno, pero ahora estamos a manos. Estamos a manos. ¿Hacemos las paces entonces? Buenos días. Buenos días. La señorita Manuela Beretza, ¿se encuentra? No, ella se fue. Ya no vive más acá. Se fue. ¿Y no dejó ninguna dirección, nada? No, para nada. Aunque dijo que quizás volviera para fin de mes. ¿Quiere dejarle algún mensaje? Sí, sí. De parte de Fernando Salinas. Tuvo que viajar a Buenos Aires. Porque la esposa enfermó. ¿Nada más? Nada más. Mariana, escúchame bien. Mañana quiero que vengas con tu tía a mi casa. Sí, sí, a mi casa. Bueno, luego te explico. No te hagas problema. Está bien. Está bien. Tú ve y explícale a tu tía. Bueno, mi amor. Nos vemos. Nos vemos. Un beso. Ya está. Se lo dije. ¿Estás seguro de lo que hace? Sí. Ahora comprendo que mi viejo no se merecía esto. Pero ni bien llegue Mariana, la llevo a mi casa. A la portería. El lunes que mi viejo está franco. Y ella tendrá que decidir si me quiere a mí por lo que soy y por lo que tengo. O si estaba enamorada de una fantasía. Y si decide que está enamorada de una fantasía, me muero. Permiso. El señor Emilio desde Roma, línea 1. Gracias, Marcia. Emilio. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo está Isabel? Mejor. La tuvo el doctor Villa en observación un tiempo y... Gracias a Dios ahora está en casa. Recuperándose. Dile que... Dile que me alegro. Sí. Emilio... ¿Averiguaste algo de Manuela? No. Fui a la pensión que tú me dijiste. Pero... Le comunicaron que se fue a Francia. No estaba muy seguro tampoco. Lo siento, Fernando. Hice todo lo que pude. Sí. Sí, ya sé. Gracias. El jueves... Viajó para allá. El jueves. Está bien. El jueves nos estamos viendo en Buenos Aires, Emilio. Hasta el jueves. Después de tanto tiempo de casada... Por primera vez... Tuve miedo de perder a mi marido. ¿Por qué? Por otra mujer. ¿Es solo una sospecha? Una mujer más joven que yo. Y muy linda. Son imaginaciones tuyas. Yo vi con mis propios ojos... La desesperación que tenía cuando estabas internada. Cuando me di cuenta que podía perderlo... Sentí que mi vida no tenía ningún sentido. Es la primera vez que te oigo hablar así, Isabel. Nunca fui feliz. Ni el día que supe toda la verdad. Ni el día que murió mi madre. Lo recuerda... ¿Cómo olvidarlo? Después de allí... Nunca pude ser feliz. Pero sin embargo... Cuando me di cuenta que podía perder a Fernando... Sentí algo dentro mío. Era que no iba a poder soportarlo. Fernanda me dijo que quería verme. Siéntate. Fernando... Desde que llegamos... No tuvimos tiempo de hablar. Lo estuve pensando. Y quiero decirte que lo siento. Sé que me porté muy mal contigo en Roma. Isabel, por favor. Déjame hablar. He sido injusta contigo. Pero tengo una razón. Isabel, antes que... Tú me expliques esa razón... Yo necesito comunicarte algo. ¿Qué? Hablé con el doctor Villa. Y me lo dijo todo Isabel. Absolutamente todo. ¿Cómo? El doctor Villa... Me comunicó lo de tu enfermedad. Isabel. No me lo dijiste antes. No sabía cómo hacerlo. Pero mi amor... ¿Cómo te pudiste aguantar todo este tiempo? Lo que debes haber sufrido. Sí. Es terrible ver cómo todo tu cuerpo... Se va llenando de manchas. Pero Isabel, el doctor Villa también me comentó que... Posiblemente con el tratamiento que te hicieron en España... A lo mejor... No. No. Nunca volveré a hacer lo que antes. Isabel, por Dios, no digas estas cosas. Nadie tiene la juventud eterna. Nadie. Ni nadie se va envejeciendo como yo. Ni nadie. Le empiezan a salir manchas en todo su cuerpo. Fernando. Yo te entiendo. Tal vez no te gustó más. Isabel. Hace diez años que estamos casados. Mis sentimientos no han variado... Porque ya no eres tan joven... O tan bella como eras antes. Diez años, Isabel. Mis sentimientos no han variado... Quiere decir que tú no me conoces, entonces. Pero... Te enamoraste de aquella muchacha joven y bella. ¿Qué dices? ¿Acaso no eras joven y bella cuando me conociste en Los Ángeles? Pero la vida... Los años... Han sido muy duros conmigo. Isabel... Solamente hay una diferencia entre aquella mujer... ...joven y hermosa... Con esta Isabel de hoy... ...que aquella mujer joven y hermosa, como tú dices... ...quería vivir, Isabel. Y hoy estamos mal nosotros, pero ¿por qué? Por tu carácter, Isabel. Por tus mentiras, tus mentiras... ...han hecho que nos estemos distanciando día a día. Te mentí... ...porque no quería que supieras lo de mi enfermedad. Pero me equivoqué. Esta enfermedad es terrible, Fernando. Fernando... Sería muy difícil... ...volver atrás. ¿Volver atrás? ¿Volver atrás? Sí. Y empezar de nuevo. Pero sin mentiras. Sin mentiras. Se puede intentar, Isabel. Siempre se puede intentar. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Manuela, como espira en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Manuela, como espira en primavera, desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!